Sin duda, ya hemos hablado de las mejores actrices de la industria en Latinoamérica, pero... En esta ocasión, nos centraremos en México, uno de los principales países de Latinoamérica que se está abriendo de manera profesional en la industria, compitiendo casi a la par con las grandes productoras de Estados Unidos. Así que prepárate que veremos las mejores actrices de este país, que poco a poco van ganando reputación a nivel internacional. Y sin más tiempo que perder, estas son las 5 mejores mexicanas de la industria. ¡Qué buen servicio! Número 5. Nikki Ferrari Empezamos este top con una de las actrices más conocidas en México. Nikki nació un 19 de agosto de 1975, aunque tiene poco tiempo relativamente en la industria. Ella empezó oficialmente su país natal, México, y rápidamente agarró popularidad, siendo descubierta por los mejores productores en los Estados Unidos. Y al irse a trabajar por allá, su fama se catapultó como un cohete, siendo considerada hoy en día como la actriz mexicana más famosa de todo el mundo. Conocido por su hermosa cabellera pelirroja y sus grandes melones, Nikki Ferrari lleva una larga trayectoria en la industria, aunque no ha acumulado demasiados títulos, puesto que no suele grabar demasiado en comparación con otras compañeras. Sus escenas han sido bastante moderadas, pero lo suficiente fructíferas para llegar a las grandes ligas de la industria, ya que incluso grabó una escena con el legendario Ron Jeremy. Número 4. Pamela Ríos Te presento una de las mejores actrices mexicanas por excelencia en nuestro país, ya que sin duda, es una de las mejores, y no le ha costado mucho conseguir este título. Es famosa porque en sus escenas, las ha realizado con la mejor productora de la industria mexicana, y los realiza especialmente con jóvenes actores, realizando el papel de una madrastra. Y a pesar de que no hay mucha información acerca de esta actriz, para Pamela Ríos dice que su trabajo es algo que disfruta mucho. ¿No lo ve como un trabajo y asegura, tras analizarlo un poco, que sí, se ha vuelto vicioso porque cada vez hay más gente que lo está viendo, y ella sin dudarlo se considera una mujer hermosa, que le gusta que la vean hacer el delicioso. Número 3. Mia Marín En los últimos meses, una de las actrices mexicanas con mayor crecimiento en nuestro país ha sido Mia Marín, una hermosa actriz que con algunas cuantas escenas, entró en el gusto de todos aquellos que les gusta ver esta industria. Hoy en día, es considerada como una de las actrices más codiciadas en la industria mexicana, y si te gusta demasiado, creo que no podrás dejar de ver todo lo que tiene para ti. Su aspecto de chicaner es algo que ha llamado mucho la atención, y por eso, no podíamos dejar de mencionarla. Esta tapatía ha grabado poco de manera profesional, teniendo apenas un poco más de unas 20 escenas, dedicándose la mayor parte de su tiempo a dar shows en vivo, en donde interactúa con el público, trabajo que tiene llena su agenda. Sus presentaciones pueden ser casi a diario en diferentes lugares de México, y gran parte de las escenas que interpreta son de manera principiante con una muy baja calidad, y son videos que realiza con su novio, quien es además su representante. Número 2. Gali Diva. Gali Diva es la nueva actriz mexicana de piel morena que se ha ganado al país en poco tiempo. Con su exuberante figura y su madurez, nos ha enseñado que una mujer, a pesar de los años, sigue siendo una diosa. Esta actriz, que ha tenido diversos llamados en la meca del cine de esta industria, en los Estados Unidos, sosla ya que en dicha nación, si bien tiene grandes actrices latinas, son pocas las mexicanas inmersas en dicho mercado, y por ello, le abre las puertas para posicionarse en las producciones estadounidenses. Señaló, ella comenzó en este negocio tras ser una chica de compañía, y tras conocer después a la mejor productora de la industria en México. Y después de algunas reuniones con esta productora, se concretó este paso, y ahora, ya cuenta con más de 30 cenas que se compran y venden mayormente en mercados como el alemán y el español, sorpresivamente. Aceptó, eso sí, que es muy complicado vivir de esto en México, por ser una industria naciente y que con gusto sentimos que va creciendo poco a poco. Y además mencionó que esta profesión le ha traído nuevas ideas para realizar unos nuevos shows. Y antes de mencionar a la número 1, veamos otras actrices mexicanas también en esta industria. 1. Giselle Montes Giselle Montes es una joven actriz mexicana que empezó a rodar sus películas con las mejores productoras mexicanas, como muchas de sus compatriotas dedicadas a esta industria. Sus inicios en la aún precaria y limitada industria fueron a mediados del 2018, pero pronto viajó a España para ampliar su espectro profesional, filmando y dándose a conocer de este modo ante el público español. Y antes de aventurarse a rodar fuera de su país, Giselle pasó por el quirófano para aumentar sus melones, ganando de forma considerable en volumen. Y aunque hay división de opiniones entre sus seguidores, no sabemos si los resultados han sido realmente satisfactorios. Y por muchos comentarios que se hagan, Giselle Montes ha sido reconocida como la actriz favorita del público mexicano y una de las actrices internacionalmente conocida a lo largo de este globo terráqueo. Merecidísimo primer lugar. ¡Qué buen servicio! Si llegaste hasta aquí agradecería mucho tu like, pero antes de irme quiero anunciarles algo importante. Muchos de ustedes me han comentado que realmente no se ve lo que comento de las actrices, pero esto se debe a la plataforma. Si por mí fuera, la pongo en cueros me vale m... Por lo que tomé una decisión de subirle un tono más suculento a los videos en la sección de los miembros del canal. Solo tienes que picarle a este botón y unirte. Solo cuesta 20 pesos mexicanos, solo que es un dólar al mes. Y me gustaría que al menos estén 5 personas para empezar a subir este tipo de contenido. Porque si no hay nadie, ¿cómo pa' qué, no? Y si la plataforma me lo permite, colocaré un enlace de cada una de las actrices del top para que verifiquen por ustedes mismos el delicioso que hacen estas actrices, wey. Espero poder contar con su apoyo. Y sinceramente, esto me motiva más para seguir trayéndoles este tipo de contenido. Así que esto sería todo, y nos vemos en un próximo video, mis queridos caballeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!